Iniciamos grabación de este primer torneo de la Smash Pro League número 38 Sebastián juega B versus Kano FC Su casta de confianza Kbral 22 Junto a nuestro grande Mr. Nine Zaitse nos une Entre Parimitri y Ganondor Sebastián juega B El Parimitra Parimitra Sí Ganondor Es pelea de hechiceo Versus el 599 53, 71 Porcentaje algo parejo Un Nerdosh un poco soft por parte de Kano Y aún así Sebastián no se lo castiga Pero Kano con ese Oxmash 79 a 86 Cargando el F Smash a mi novia Ah no era Oxmash A mi novia Al inexistente Pero primera stop para Kano Muy bueno con ese Nerd 104 a 0 Otra vez le va a cargar a mi novia No le va a dar Pero Pero Eso Eso no va a matar Ganond pesa demasiado Como está diciendo aquí Zait Tienes que jugar más A ver dónde está el oponente Y no dónde crees que va a estar Pero Dash Attack Que sea la primera stop de Kano Ay papá Dios Es que la gente ronda Uno no le teme a nada No le teme a nada Eso es cierto Papá Epa Epa Uy ese Oxmash por parte de Kano Llevándose la segunda stop De Sebastián Sebastián está un poquito en temor Aquí con Ganondor Cuando Ganondor Te hechicea Te pone en la situación Muy tensa Situación Upstage No le queda salto Y las Las stocks se ponen parejas Ambos sonriendo Sobre todo Kano Ajá Empezó Lo Zaybi No hizo la cadena De los Zaybi Con las Ritz Sebastián tratando De hacer un poquito De anticipación Con eso de Smash Pero no lo consigue Otro F Smash Zaybi en neutral Guau Ok Este mapa de Pernemakers Que suma la parimetra Pero No sabe jugar con el PEC Le falta mucho Emprendimiento de Fundamentos Y aún así A Kano no le importa Hacerle un Town Al ganar El Disrespect Bestial Pero Primer juego para Kano Y como está diciendo O sea Faltan Fundis Vamos a ver Que eligen ahora Sebastián y Kano Ok Kano tratando De pensar su Counterpick Se va a ir Por Dark Samus No No lo va a buscar Lleando un poquito Del chat Stream 7K El internet Está horrible Inicio de segundo juego Sebastián Decía Cambian a Kindidididi Va a hacer Esto una pelea De POTONTIR Contra POTONTIR pero ya no se conoce la facha con esos convictos no truque aún así conecta por parte de sebastián que no conecta ahí va a querer para lanzar decano y aún así sebastián hace hace mala día y que se os mandó a haber matado pesa demasiado para poder haber matado tratando de buscar aquí te ponían las stocks parejas pero no lo consigue a no te queda acá no y le castigan con ese gordo el hopper otro o perdiase puede tener control a ellas y más con el gordo o sea si se pone ahí ahorita a puro gordo 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 en la esquina ya no se puede esperar y qué va a ser por dios tenemos pollo volvemos a la transmisión al primer chile y esta pena de ronda 1 pero aún así sebastián está intentando buscar algo de interacción no succiona lo va a poner por fuera le va a pegar el spike no ajá buenísima pero última stock por parte de sebastián le va a estar cargando la remaja ay dios esto puede ser feísimo se le pone acostado en el suelo le muestra el dirrepent con dirrepent ajá situación de hopper ok sebastián acaba de ser muy buena el punish del eros y bueno y cano no le importa nada ya no quiere todo aquí el chiseo que puedas ajá y eso es pues más este es más que pudo haber sido crucial ajá no le castiga y otro es más segundo juego para acá no desgraciadamente sebastián se nos va a lucer no